Música 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 Paciente de comeva EPS pide urgente traslado a clínica de nivel El llamado lo hace a través de video en redes sociales. Asamblea Departamental sesionó en la UCEBA, presentó informe de manejo de recursos. Centro Agua celebró Día Mundial del Agua, estudiantes y comunidad sembraron árboles. Escritor Omar Ortiz presentará el libro de su autoría traducido al francés. En deportes, un nuevo resultado adverso para Córtula. El equipo espera levantar cabeza ante Pereira. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Recuerde que también nos puede ver a través de Facebook como CNC Tuluá. Iniciamos con información pues a través de redes sociales Maribel Rodríguez, paciente de Comeba EPS, pide su traslado urgente a otro centro asistencial ya que asegura que teme por su salud por el avance de una posible infección tras una operación en la que tuvo que amputársele su pierna luego de un accidente. El día 24 de febrero tuve un accidente automovilístico, un paseo familiar que se hizo con tanto esfuerzo, se convirtió en una tragedia ese día. En el momento del accidente fuimos varias personas afectadas. Perdí mi pierna izquierda ese día del accidente. Fui ingresada a este hospital María Ángel en la ciudad de Tuluá, ya que el accidente fue vía La Paila Zarzal. Aquí me prestaron pues el servicio por medio del SOA donde tengo unos tutores en mi brazo derecho por una pérdida que tuve en el codo y un tutor en mi cadera del lado derecho, también por una pérdida de hueso que tuve allí. Estuve en la UCI hasta la fecha del 28 de febrero. A partir de esa fecha se le ha pedido a Comeba que se realice la revisión de traslado a la ciudad de Cali a una clínica de cuarto nivel. Esta se niega. Primero nos dice que no tiene clínica, que no hay cama, que no hay cupo. Entonces ya interpusimos una acción de tutela, un desacato. Estas partes salieron a mi favor pero Comeba no se pronuncia. Mi papá estuvo en las oficinas de Comeba hace dos días hablando con la señora Claudia Banegas pero ella se niega rotundamente a prestarme el servicio. Lastimosamente por falta, no sé si de cuidado o por falta de acondicionamiento en la habitación donde estoy mi pierna que fue amputada ha recibido un foco de infección el cual es grave. Gracias a Dios no han intervenido otras partes pero sí se requiere con urgencia hacer este traslado. Yo le pido de todo corazón alguna clínica, no sé, Valle del Lili, Banaco. Ustedes son los que tienen los bancos de hueso, por favor. Por favor, recíbanme, no lo hagan por dinero, háganlo por una vida. Tengo un hijo que me está esperando afuera, una familia. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Los dolores de esta pierna, Dios sabe cómo son porque Él me ha ayudado a soportarlos, el ardor. Señor, ayúdenme, por favor, se los pido. Precisamente desde el Quindío se hizo un análisis de la situación de salud colapsada en Colombia. Informe de nuestros compañeros de Channel Plus y CNS Noticias Quindío. Desde el Quindío la Asociación de Hospitales Públicos ratificó que el sistema de salud en Colombia colapsó por estar en manos de intermediarios financieros. Ya es claro que este sistema está colapsado, que prácticamente estamos en manos de unos intermediarios de la parte financiera y que obviamente mientras el espíritu mercantilista del sistema haya tenido más avances sobre lo que debe ser realmente la atención en salud, como es la parte humana, la parte meritoria de salud. El llamado desde esta región del país es a que el gobierno nacional incluya en el plan de desarrollo metodologías que permitan salir de esta catombe social. Es así que este plan debe generar los instrumentos de política pública que reglamenten de manera afirmativa la ley estatutaria de salud, la cual está ausente en este proyecto, en este articulado. También el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo coloca el énfasis en salud al manejo de los recursos económicos. Se deja por fuera las estrategias de mejoramiento del cuidado integral de la población. Finalmente los activistas dejan claro que la salud debe ser un derecho en un negocio, ratificando que con la vida no se comercia. Alex Morales, CNS Quindío. Nueve muertos y 15 heridos dejó una explosión que fue registrada en la tarde de este jueves en un resguardo indígena del corregimiento de Juntas, zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Aunque en principio se sospecha de un accidente, las autoridades no descartan aún ninguna versión. Buenas noches, soy Alejandro Guevara Ramírez, personero del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Aproximadamente hacia las 3 de la tarde se reporta una explosión, se reporta un accidente. Posteriormente surge una información de que fue una explosión en un sector de una mina. Se empieza a corroborar la información, se desplazan unidades de la policía y del ejército, de la fiscalía. Igualmente me desplazo hacia el sector, en el corregimiento de Juntas, dentro de un cabildo indígena, que es el cabildo del cañón del río Pepitas. Se logra constatar que efectivamente hay una explosión. Se permite por parte de la autoridad tradicional indígena el ingreso de dos delegados antiexplosivos y un miembro del ejército, un alto oficial. Y este servidor, ingresamos al recinto y encontramos que lamentablemente en el sitio había 7 personas fallecidas. Se presentó una explosión, no sabemos las causas de esta explosión. Se concerta posteriormente con la comunidad para hacer por parte de la Fiscalía el levantamiento de los cadáveres, un grupo que había del CTI y de la SIJIN. Se inicia este procedimiento y posteriormente por algunos delegados se solicita suspender hasta que lleguen algunos representantes de derechos humanos de las distintas organizaciones indígenas. atendiendo esta petición y por diversas condiciones de iluminación. No podemos informar exactamente qué nos ha sucedido o qué sucedió en ese sector puntualmente. Ya esto será materia de investigación, como les digo. Lamentamos el fallecimiento de las 8 personas. Son 8 indígenas. Por la gravedad de las lesiones, algunos cuerpos están irreconocibles. No se podría afirmar quiénes son en este momento. Pero sabemos que sí hay algunos que efectivamente residen en la comunidad y que son de amplio reconocimiento como líderes indígenas en el municipio. Esperamos que los hechos se esclarezcan y pues mandamos toda la solidaridad con las familias. Continúan desaparecidos cuatro integrantes de la Armada Nacional desde el pasado viernes 15 de marzo. El teniente John Alexander Lemus Chamorro, tres infantes profesionales de marina, un civil, desaparecieron al parecer en la desembocadura del río Raposo en la ciudad de Buenaventura, en un aparente operativo militar. La Armada de Colombia se permite informar a la opinión pública que se continúa el desarrollo de las operaciones de búsqueda y rescate por tierra, mar y aire del personal militar y un civil que se encuentran desaparecidos desde el día domingo 17 de marzo cuando se encontraban en desarrollo operaciones militares en el área general de Punta Soldado en Buenaventura, Valle del Cauca. Es de anotar que las familias ya fueron informadas sobre la situación y se está desarrollando un acompañamiento asistencial a través de la Oficina de Atención a la Familia de la Brigada de Infantería de Marinas número 2. Las operaciones de búsqueda y rescate fueron extendidas al área adyacente a Río Raposo, en Buenaventura, Valle del Cauca. Se invita a la comunidad a suministrar cualquier información que nos permita localizar a nuestro personal militar y al civil que se encuentra desaparecido. Para tal efecto, se encuentra activa la línea 146 las 24 horas. Brigitte Dayana Varela Ramírez tiene 22 años, se encuentra desaparecida. Salió de su casa en Buga el pasado 14 de noviembre de 2018. Cualquier información, comunicarse a los números 237-1930, la cual corresponde a la Oficina Desaparecido del CTI de Buga. Primera pausa para Comerciales, el regreso más información. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ¡Ahí viene Cate, qué vergüenza! ¡Ay, André! Todavía con esas gafas rementadas. ¡Vamos para donde los profesionales! En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir en CNC Noticias. Este fin de semana hay una actividad especial en la Iglesia del Santo Aparecido en el corregimiento de Tres Esquinas. La historia del Santo Aparecido se remonta al año 1898, cuando Doña Lipia Vélez encontró la peña de losa que año tras año fue tomando la forma de manera milagrosa. Actualmente la pieza cumple 120 años y la capilla donde conservan la imagen del Santo Aparecido necesita reparaciones. El único punto turístico religioso que tenemos aquí en Tuluá, que es la capilla del Señor del Descendimiento, más conocido como Santo Aparecido. Allí estamos haciendo algunos arreglos que nos permite el Ministerio de Patrimonio Cultural. Entonces, para cambiarle el techo a la esa y hacer la capilla de adoración permanente al Señor del Descendimiento. El objetivo es reparar las condiciones del techo y terminar la capilla de adoración permanente al Santo antes de que inicie la temporada de Semana Santa. El valor de, pues digamos que la donación, la ofrenda es de 10 mil pesitos. Y comparten con nosotros, con la Junta Procapilla, con el sacerdote, el premítero Jaime Alvarado Rolón, allí una copa de vino y un pan, que es lo que se da en un banquete religioso. Tenemos algunas rifas y una serenata. El domingo 24 de marzo se realizará un banquete en la capilla a las 4 de la tarde, en donde esperan contar con el apoyo de todos los tulueños que quieran unirse a esta causa. La Policía de Palmira realiza actividades de prevención dentro de las instituciones educativas de esa ciudad. Con el fin de prevenir que los estudiantes lleven al colegio elementos cortopunzantes o sustancias psicoactivas que los puedan poner en riesgo, la Policía de Infancia y Adolescencia de Palmira adelanta una serie de registros en las instituciones educativas del municipio. Estamos visitando las instituciones educativas en aras de visibilizar el proyecto de los educativos sanos y seguros. Estamos realizando el día de hoy un proceso de prevención del consumo de tulue pacientes y porte de armas blancas en cada una de las instituciones educativas que de una u otra forma necesitan utilizar para generar una sala de violencia. La Policía de Infancia y Adolescencia del Distrito Especial de Policía Palmira viene adelantando una serie de procedimientos de registro en las instituciones educativas del municipio. Esto con el fin de prevenir que nuestros estudiantes traigan al colegio elementos cortopunzantes o sustancias psicoactivas que los puedan poner en riesgo. Es un trabajo articulado entre la Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, Comisaría de Familia y por supuesto la Policía Nacional. Este tipo de actividades continuarán en los próximos días. La Unidad Central del Valle del Cauca presentó el informe de manejo de los recursos en la sesión plenaria descentralizada frente a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. El progreso académico que ha tenido la UCEBA la ha llevado a convertirse en un ejemplo a nivel departamental. Para los que somos centrovallecaucanos y conocemos la universidad y en mi caso que hemos pasado como docentes por esta alma mater es muy importante encontrar que la Asamblea del Valle del Cauca ha contribuido al avance de esta universidad. Este esfuerzo, que es un esfuerzo de quizá la única universidad municipal que existe en el país y que no cuenta con recursos del nivel central, pues ha avanzado enormemente con la estampilla. La estampilla tiene una destinación específica, cual es propender por la calidad en la institución y con ello poder buscar la transición hacia universidad de unidad que es lo que hoy tenemos en la UCEBA. El informe presentado a la Asamblea Departamental tuvo un buen recibimiento en vista de los resultados en inversión de recursos físicos y talento humano. Hay unos resultados importantísimos, la posibilidad de mayores docentes de planta, docentes mucho más cualificados ya con maestrías y demás, la posibilidad de dos programas hoy con calificación de alta calidad, pero además eso ha abierto a la posibilidad de trascender a maestrías. Quiere decir que no solo se ha incrementado el número de carreras en pregrado, sino que se incrementa el número de estudiantes, se incrementa la calidad y con ello se puede incrementar la oferta y trascender a maestrías y otros niveles, además con la internacionalización y el fortalecimiento de la investigación. El Valencia va siendo muy adecuado, son 23 mil millones de pesos hoy de recaudo de los 100 mil que es el potencial de esta estampilla. Si se logra esa meta, seguro vamos a terminar después de la aplicación de la misma con una universidad en los mejores estándares del país y con un esfuerzo local que eso es muy loable. El origen de los recursos recibidos provienen de la estampilla ProUCEBA, que le permite financiar investigación, contratación y mejoramiento de la infraestructura de la universidad. Pues hemos convocado este debate con el fin de que nos contaran en qué se han gastado los recursos de recaudo de la estampilla ProUCEBA, una estampilla que fue aprobada por la Asamblea Departamental y que era necesario e importante especificar cada uno de esos rubros. Pues la verdad ha sido satisfactorio el balance que había dado el rector y especialmente al hacer el análisis y revisar cada uno de esos rubros, pues encontramos que ha mejorado la calidad de educación en esta institución. Hemos encontrado que mejoró también los honorarios para los docentes, que cuando una persona se siente bien paga, pues va a dar mucho más. Tres, apertura de nuevos programas. Cuarto, que también pudo facilitar la estrategia de que aquí pudieran escribir libros, escribir columnas, lo cual permite un mejor nivel académico a nivel nacional. Y quinto, pues ha permitido desarrollar también algunos programas que requerían inversiones de infraestructura, inversiones necesarias para sacar adelante esos programas. Entre los logros alcanzados por la UCEBA, se encuentran los proyectos de internacionalización, los cuales se han llevado a cabo en Europa y Latinoamérica. Lo que va a ser muy importante y con ese balance tan positivo que nos están dando, porque precisamente al poder mejorar ese nivel académico, ese nivel educativo que se está dando, pues la educación internacional exigena es estándar. Y esos estándar hoy yo veo que los está cumpliendo la universidad, de que es una de las universidades de mostrar también del Valle del Cauca, no solamente como Universidad del Valle, que es la que más representa nuestro departamento, sino también esta universidad que está aquí en el municipio de Tuluá y que le sirve a todos los municipios cercanos del centro del Valle. La unidad central del Valle espera con estos resultados avanzar en su misión de garantizar una formación integral a los estudiantes que pueda contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, cumpliendo los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. En reunión a primera hora de este viernes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para analizar la situación de orden público por la minga indígena. Si hemos venido coordinando con la doctora Dilian Francisca, gobernadora del Valle, todo lo atinente al control que se requiere para que la protesta que van a hacer los indígenas esté dentro de los parámetros de respeto para los derechos de los terceros que no estarán involucrados. Esperamos que no vaya a haber ninguna alteración a las vías. Es muy importante mantener ese control y es justamente lo que hemos venido coordinando. En vista que los resultados de las investigaciones realizadas por el Consejo de Seguridad arrojaron que hubo uso de artefactos explosivos en las protestas, fue necesario abrir el espacio para buscar medidas pacíficas. Bueno, yo creo que fue un Consejo de Seguridad muy importante porque logramos el informe de la CIGIN y el informe del CTI y de la Fiscalía sobre lo que había acontecido, por lo menos las pesquisas iniciales de lo que habían podido observar en los lugares de los hechos, aunque no ha sido fácil porque ellos tuvieron que retirarse. Allá son territorios en donde la Guardia Indígena es la que define y están haciendo las investigaciones necesarias para poder lograr identificar qué fue lo que pasó. La hipótesis principal es que son muertes accidentales. ¿Por qué? Porque al parecer habían explosivos en el sitio, pero no podemos decir absolutamente más nada. El Consejo de Seguridad reunió la información necesaria para establecer que la protesta no afectará a terceras personas con la obstrucción de las vías y garantizar el derecho a la protesta. El Comisionado Nacional de Paz reconoció el trabajo de construcción de paz territorial que ha realizado la gobernación del Valle del Cauca. Durante su intervención en el Consejo Departamental de Paz presidido por la gobernadora del Valle, el Comisionado Nacional de Paz, Miguel Ceballos, reconoció que la gobernación ha hecho la tarea con las acciones puestas en marcha para la construcción de paz territorial en municipios que fueron impactados por el conflicto armado. Los quiero felicitar porque es uno de los pocos departamentos que ha hecho la tarea. Ahorita el 28 tenemos la plenaria y allá, si ustedes aprueban estas líneas de acción hoy, las llevaré ante la plenaria nacional que preside el señor presidente de la República. La gobernadora del Valle destacó logro de las acciones de paz territorial. La confirmación de 23 consejos de paz en el departamento. Empezamos a hacer programas productivos para campesinos, para víctimas y personas que estaban en las zonas rurales altas. Empezamos por Florida, por Pradera, por Palmira, Buga y Buenaventura. Y estamos haciendo una estrategia piloto de reincorporación comunitaria en la parte alta de Tuluá, que es como tratar de unir víctimas, victimarios, juntos en un proyecto piloto. El Comisionado Nacional de Paz se mostró dispuesto a acompañar el proceso de paz que inició la gobernación en la Comuna 1 de Cali. Y me gustó mucho esa palabra, gobernadora. Usted dijo, hay que trabajarle a la paz urbana en compañía de ustedes para evitar que nos siga creciendo el consumo, porque eso tiene una relación directa con el reclutamiento de nuestros jóvenes para todo tipo de organizaciones criminales. El Comisionado Nacional de Paz, Miguel Ceballos, también dijo que acompañará al Valle en la protección de líderes sociales y a fortalecer el desminado humanitario. El vicecontralor de la República, Ricardo Rodríguez Ye, reveló la situación de las obras de infraestructura del país y emitió una alerta de preocupación ante el aumento de los elefantes blancos en el país, con 890 obras que no están cumpliendo con los objetivos y que están en riesgo de perderse. La información con la agencia de noticias RPTV. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y ustedes en estudio. El vicecontralor general de la República, Ricardo Rodríguez Ye, informó durante entrevista por qué se está dando la situación de los elefantes blancos, los obstáculos que estos presentan durante su construcción y las consecuencias financieras que esto tiene para el país. Desde el inicio, desde la forma en que fueron planteados estos proyectos, casi el 90% de estos proyectos fueron replanteados, es decir, no corresponden a los diseños originales y encontramos que en promedio tienen 5 adiciones los contratos para cada una de estas obras. El vicecontralor general de la República, Ricardo Rodríguez Ye, además aseguró que una de las preocupaciones que tiene la Contraloría General de la República es el incumplimiento en condiciones sociales de estos proyectos, ya que esto afecta de manera directa la calidad de vida de la ciudadanía. Informo para ustedes con la Cámara de Nicolás Fajardo desde el noroccidente de Bogotá, Miguel Ángel Cruz. A continuación, los indicadores económicos. El dólar bajó y hoy se vende a 3.082 pesos con 45 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02 por ciento y se encuentra en 263 pesos con 51 centavos. El precio del café bajó 0.47 por ciento y se vende en los mercados internacionales a 94 dólares con 35 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó 4.49 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.01 por ciento y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.513 pesos con 70 centavos. Pausa para comerciales. A regreso más información. Todavía está tiempo de ganarse el 5 por ciento de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En industria y comercio obtendrá el 6 por ciento de descuento cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10. Correo, servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225-2581. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos próximo 18 de abril, jueves santo. Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Continuamos en CNS Noticias La Defensa Civil abre sus puertas a quienes quieran hacer parte de ella y convertirse en líderes voluntarios En el municipio de Tuluá están abiertas las convocatorias para las nuevas incorporaciones en la Defensa Civil En estos momentos estamos haciéndole la cordial invitación a todo el pueblo tuluño A que nos incorporen a la Defensa Civil Junta Tuluá Que queda en el barrio Rubén Cruz Vélez, en la calle 24, número 1417 Estamos acompañando, brindándole a la ciudadanía que nos acompañe A esta gran institución, a la Defensa Civil Colombiana A la institución social y humanitaria más grande El proceso de incorporación tiene una duración de seis meses En donde realizan un curso de diferentes tipos de rescate y soporte vital básico Se pueden acercar al barrio Rubén Cruz Vélez, a la calle 24, número 1417 O puede comunicarse al 302-229-0314 Los requisitos que se necesitan para las incorporaciones son la entrega de unos documentos y exámenes médicos Los requisitos son unos básicos como ser colombiano, llevar cédula de ciudadanía Tener los antecedentes de Procuraduría, Contraluría, los antecedentes policiales Un certificado médico y un certificado de vacunas Y un certificado psicofísico que se hace Entonces esos ya se acercan a las instalaciones Y nosotros nos encargamos de darles una carpeta Las personas interesadas pueden acercarse a las instalaciones Y hacer parte de la Defensa Civil La institución social y humanitaria más grande del país El Ministerio de Salud reconoció los aportes del Valle del Cauca En el estudio sobre el Zika realizado por Colombia para el Mundo Ante la comunidad médica y científica de la región Fueron presentados los resultados del estudio Zika en embarazadas y niños Realizado a través de un proyecto colaborativo entre el Ministerio de Salud Entidades nacionales e internacionales Es un esfuerzo también que hay que reconocer en todo momento De Secretarías Departamentales de Salud En este caso particular Valle del Cauca Pero también Atlántico y Norte de Santander Para haber enfrentado un reto tan grande Como el que tuvo Colombia entre el 2015 y 2016 Con la epidemia del Zika Y de ese reto generar aprendizajes Generar conocimiento científico Que le va a permitir no solo a Colombia Sino al mundo entero a futuro Enfrentar retos similares Mucho más rápido Hemos podido entender cuáles son los riesgos Para las madres y los niños que trae el Zika Y el Zika está aquí para quedarse El Zika ya van a ver otros brotes nuevos de Zika Y entonces tenemos que ayudar Para que esas mamás y esos bebés se estén cuidando A este proyecto a través del cual se han desarrollado 5 estudios Ya se había anticipado el Valle del Cauca Cuando nosotros vinimos acá Que era muy temprano en la epidemia Ellos ya tenían seguimiento O sea ya se habían organizado Habían montado rápidamente unas cortes de seguimiento Y le dan un reto que yo le decía Esto es tintánico lo que me estás diciendo Empezaron a hacer el seguimiento a todos los casos Ni siquiera una muestra A todos los casos que existían en el Valle del Cauca Eso es un esfuerzo titánico Y se lo tengo que reconocer a este departamento El Valle del Cauca pues se ha caracterizado Porque hacemos seguimiento epidemiológico A las enfermedades Y pues por supuesto esta enfermedad no podía ser una excepción Además por los efectos neurológicos Y los efectos que puede dar a la salud de los niños De mujeres embarazadas que fueran afectadas por el Zika Nosotros en el Valle del Cauca Estamos haciéndole seguimiento a 157 niños Que tienen problemas derivados de la enfermedad de Zika La epidemia del Zika en Colombia dejó más de 100 mil personas infectadas De estas 18 mil 177 fueron mujeres gestantes Y 16 mil 597 niños que nacieron vivos El protocolo para determinar los casos de microcefalia Y otros defectos congénitos del sistema nervioso central Confirmó que 356 cumplieron con la definición De síndrome congénito de Zika Como consecuencia de la infección prenatal En celebración del Día Mundial del Agua Centro Aguas Organizó una actividad de limpieza, prevención y proceso pedagógico Sobre el cuidado del vital líquido La coordinadora de gestión social y comunicaciones Claudia Patricia Rodríguez Empatiza en el objetivo del evento Tiene diferentes puntos Entre ellos la recolección de residuos sólidos Y la limpieza a cielo abierto de los ríos Para nosotros esta fecha es bien importante Obviamente por ser la empresa que presta el servicio De acueducto a los tulueños Y pues que buscamos con esta celebración Seguir sensibilizando y generando en la comunidad Acciones encaminadas a cuidar el agua A conservarla, a generar acciones de uso y ahorro eficiente de la misma Para garantizarle a las futuras generaciones agua Ya sabemos pues todas las dificultades Y el agua ya que está escaseando Que la estamos contaminando Que no estamos generando acciones de cuidado y de protección de la misma Los árboles frutales fueron donados Para que los integrantes del evento Los sembraran en muestras de agradecimiento al medio ambiente Para nosotros es bien importante esta fecha Es así como hoy De manera interinstitucional Con el apoyo de mucha gente Estamos celebrando esta fecha tan importante Pues haciendo que limpieza A uno de los puntos críticos Que nosotros tenemos acá en el municipio de Tuluá Sobre nuestro río Acordémonos que nosotros captamos El agua es del río Tuluá Y pues la idea es cuidarlo Obviamente hay que cuidar todas las fuentes hídricas Pero pues esta está próxima a nosotros Es la que nosotros utilizamos Para entregarle a los tulueños Entonces así como en el sector de la Inmaculada En la margen derecha del río Estaremos haciendo recolección Ya estamos saliendo para allí Para el sitio Estaremos haciendo recolección De los residuos que hay allí a cielo abierto El evento contó con el acompañamiento De la policía ambiental El ejército Y la asociación de colegios privados Que acudieron con los niños En una muestra de compromiso Con las fuentes hídricas del municipio Vamos a estar con retro Con maquinaria Haciendo eso con los jóvenes Y las otras entidades Haciendo la limpieza Y también generando visitas en los hogares Vamos a visitar toda la población Pues aledaña al río Explicándoles sobre la importancia Y manejo adecuado Los residuos sólidos De que no los depositemos allí Que el río es un ser que está vivo Y que lo tenemos que cuidar Todas las instituciones Que hicieron parte de este evento Que conmemora el Día Internacional del Agua Esperan que estas actividades Se sigan repitiendo Con el fin de preservar Las fuentes hídricas del municipio La asociación de colegios privados Del municipio Integraron a varios estudiantes Que participaron en las actividades Del Día del Agua Como muestra de respeto Al elemento más importante Para la humanidad La importancia de la integración De los estudiantes En las actividades Para el cuidado del agua Se centra en la búsqueda De generar conciencia Sobre la protección Del medio ambiente En este momento Nos encontramos Aproximadamente 10 instituciones Guillermo Ponce de León Colegio San Miguel Rafael La Correa Latinoamericano Santo Tomás de Aquino Varias instituciones Que hacemos representación A 40 colegios privados Que somos los que pertenecemos A la asociación Los estudiantes Dividieron sus actividades Entre aquellos que realizaban Limpieza en los terrenos A la años al río Recolección de residuos sólidos El proceso de siembra De los árboles frutales Y la sensibilización De la comunidad Que vive cerca al río En este momento Necesitamos que la conciencia De la conservación Del medio ambiente No sea tarea de uno Sino tarea de toda Una ciudadanía De todo un gremio educativo Que nuestros niños Y nuestra población estudiantil Sepa la importancia Que es restablecer La renovación del río Tuluá Y que tengamos conciencia De que de esta agua Nos servimos Nos beneficiamos En nuestros hogares tuluños Que ellos crean Que es importante El compartir Este tipo de experiencias Para que trascienda Dentro del municipio De Tuluá Y dentro de cada uno De los hogares La importancia De restablecer El medio ambiente La policía La policía de protección Ambiental Hizo parte del evento En la celebración Con el objetivo De ser guía En las actividades De prevención Y en brindar Información Sobre los comparendos Ambientales A la comunidad Que vive cerca al río La policía De protección ambiental Lleva acompañando A la comunidad Tuluena En el cuidado Del medio ambiente En esta ocasión Direccionaron A los estudiantes De algunos colegios Privados Sobre la recolección De residuos sólidos Y la importancia Del cuidado del agua La policía ambiental Realiza siempre El acompañamiento A todo este tipo De actividades Teniendo en cuenta Que es una De nuestras líneas De acción Que es la línea De prevención Entonces pues La idea es Obviamente Darle La importancia Que tiene Esta conmemoración Del día del agua Y pues Obviamente Acompañar Todas las instituciones Que están Desempeñando Esta función Y obviamente También los estudiantes También Queremos brindarle El mensaje A la comunidad Para que Protejamos Este recurso Tan importante Se recordó Que el comparendo Ambiental Que realiza La policía Por el mal uso De las fuentes Hídricas Tiene como multa Un salario mínimo Vigente Efectivamente El código Nacional de policía La ley 1801 Pues trae En su artículo 111 Todo el tema Del cuidado O de evitar Que se derrojen Residuos sólidos De cualquier tipo A las fuentes Hídricas A los parques Bueno En fin Y ahí El artículo 100 Nos habla Del cuidado Del agua Entonces Este artículo Es un poco Drástico Porque Nos trae Temas como El tema De lavado De bienes Inmuebles Afuera De la residencia Lo cual Pues conlleva A una multa Y ya El artículo 111 El que hablamos De los residuos Pues este artículo Ya trae Diferentes Multas Y dependiendo De los residuos Que se arrojen Al espacio público Durante el año La policía ambiental Buscará los espacios Para sensibilizar A la comunidad Tulueña Sobre la protección Del agua En una época En donde el cambio Climático Exige Acciones tempranas Para preservar Las fuentes Hídricas Vamos ahora Con la sección De centroaguas Calidad de agua Calidad de vida Centroaguas Calidad de agua Calidad de vida Agradecerles Agradecerle el compromiso A todas las instituciones Que nos están acompañando Y entonces Ahorita la idea Es que nos vayamos Ya desplazando Que cada uno De nosotros Cojamos un arbolito Para llevarlo Pues hasta allá Muy contentos De celebrar Hoy esta fecha Pues que mejor Que haciendo limpieza De la margen derecha Del río Tuluá En uno de los sitios Críticos Donde desafortunadamente Encontramos Residuos acumulados Que están yendo A nuestro río Y obviamente En el arrastre Que ellos traen también Entonces así como Hoy estamos haciendo Esta jornada de limpieza Tenemos con retro Retroexcavadora La volqueta Tenemos los niños De los colegios privados Que se han unido También a esta actividad Entonces Pues muy satisfactorio Muy satisfactorio Verlos a ellos Recogiendo los residuos Participando de la jornada Para nosotros Es muy importante Que haya un gran Un gran Acompañamiento Por parte de la escuela Mercantil De deduja Nuestro proyecto Se basa mucho En el cuidado Del medio ambiente En la conservación Del municipio de Tuluá Espero poder contar Y poder ser parte De la asociación ACOPTU Para seguir Contando con estos espacios Con el apoyo Centro Aguas Para la conservación Del medio ambiente Del municipio de Tuluá Es un compromiso De todos Obviamente Pues agradecemos A Beolia A CEO Tuluá Agradecemos A la escuela De policía Al batallón Que se vincula A las instituciones Educativas De los colegios La asociación De colegios privados De acá Del municipio Que hoy con sus profesores Y los diferentes estudiantes De muchas sedes Están vinculándose Y obviamente Pues muy grato Porque esto es un trabajo Pedagógico También para ellos Entonces Agradecer El acompañamiento El apoyo Y obviamente Todo nuestro compromiso Como empresa prestadora Del servicio Acueducto Alcantarillado Explicándole a la gente Sobre la necesidad Que tenemos De hacer un uso Eficiente Y ahorro del agua Sobre la necesidad De comprometernos De todos los ciudadanos En el cuidado Del medio ambiente Y en especial De nuestro recurso hídrico Tan indispensable Para la vida De todos los seres El cuidado del agua Es compromiso de todos Feliz día del agua Centro Aguas Calidad de agua Calidad de vida Nos vamos a una pausa Comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Calibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento Estructural Cemento blanco Mampostería Despachos Al centro Y norte Del valle Del cauca No dejes Que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos En lo bonito Y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los Uniformes De los colegios Públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada Escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Con la victoria de ayer Osso Marzo queda a un paso de la clasificación Para la siguiente ronda De la Copa Águila El primer tiempo fue prácticamente todo del club tulueño Con mucha presión alta Y varios balones recuperados cerca del área rival Acciones que generaban peligro a la portería contraria En la etapa inicial Juan Diego Lobo fue más combinativo con sus compañeros Guillermo Murillo Se destacó como piensa importante por la banda Y creó desborde para la escuadra corazón Cortuloa en los inicios de los segundos 45 minutos Encontró el tanto tras un pase de Manuel Izaza a Rivaldo Correa El delantero marcó su primer gol Con la casaca del elenco Centro Vallecaucano Después de la notación Una desconcentración en un tiro de esquina Permitó al equipo local empatar el compromiso Por medio de Arley Bonilla Los dos goles restantes llegaron en los estertores Del periodo complementario Y terminaron de liquidar el partido Y cambiamos de disciplina El Club Guerreros Tuluá Equipo de Baloncesto Está en crecimiento y desarrollo Desde el año pasado Con el fin de brindarle a la juventud del municipio Espacio de formación y práctica De esta disciplina Mayor Andrés Candelo asegura que el resultado maquilla el desarrollo del partido No, la verdad fue un partido Pues mentiroso Porque las cosas que hizo el equipo Fueron grandiosas Siempre hubo buen juego Siempre hubo opciones de gol Convertimos primero Las desconcentraciones jugaron en contra Para el grupo dirigido por el profesor Mayor Andrés Candelo Las desconcentraciones que nos vienen Haciendo daño Porque fue una pelota quieta El primer gol Que soltamos marca Y los otros errores Hacen de que hoy el equipo se vea horrible Pero no es así Es un partido Que fueron más por errores individuales Que por virtudes del rival Sabiendo de que el rival nunca dejó de luchar Y buscar su triunfo Pero fueron creo que más errores nuestros Bueno, no, creo que estábamos jugando mejor De pronto una distracción de nosotros Cuando notamos el gol Pero bueno, lastimosamente Si un resultado Que no tenía que ser así Y bueno, ahora alzar cabeza Y pensar en el domingo Rivaldo Correa Tiene sentimientos encontrados Por una parte Marcó su primer gol con Cortuloa Pero por otro lado Triste por la derrota Sufrida ante Orso Marzo Primero que todo Darle la gracia a Dios Por este lindo gol Que desde hace mucho Lo necesitaba Para seguir tomando mi confianza Pero bueno Lastimosamente No se dio el resultado Que queríamos El grupo asegura Que la derrota No les afectará Para jugar el domingo Contra el Deportivo Pereira El líder del torneo Áquila El escritor Omar Ortiz Presentará el próximo miércoles Su nuevo libro El diario de seres anónimos Traducido al idioma francés Con el que el tulueño Expande sus horizontes literarios A nivel internacional El profesor Sangioni Destaca la actitud Y el orden de sus jugadores Dentro de la cancha Balance positivo 9 puntos en la tabla En Copa Felicitar a mis jugadores Por la aplicabilidad Que tuvieron En el terreno de juego Empezamos perdiendo El partido Pero no Nos repusimos Y pudimos Darle vuelta Y terminamos Ganando los 3-1 Eso es importante Para lo que viene Arley Bonilla Uno de los anotadores De Orso Marzo En el partido Dice que en el compromiso Se propuso un buen fútbol Por ambos bandos También el estratega Les dijo En qué tener cuidado Y por dónde atacar Para sacar un buen resultado Un partido bueno Un partido donde Cortuló vino a proponer Buen juego Nosotros también Propusimos mucho Y ellos empezaron Ganando En el segundo tiempo El profe nos dijo Que tuviéramos mucho cuidado Con los rebotes Con la segunda jugada Y ahí fue la clave Del partido Y el juego por fuera Y transiciones rápidas Entonces eso es lo que Salimos a hacer Y gracias a Dios Se nos dieron las cosas Tuvieron el carácter Suficiente para hacerlo En el entretiempo Les dije Que había que tener carácter Y ganar el partido Les di alguna información Pertinente En lo táctico Y bueno La verdad Cumplieron la cabalidad Y estoy muy orgulloso De ellos Ahora piensan en Barranquilla Un rival que está bien ubicado En la tabla de posiciones Del torneo El partido será aguerrido Y están necesitados De los tres puntos Por la segunda división Del fútbol profesional colombiano En CNS Noticias Hacemos un paréntesis Informativo Para saludar En el día de su cumpleaños A nuestro director de ventas Ramiro Espina Feliz cumpleaños Para Ramiro En el 2018 Se hizo la propuesta Linder Para que los jóvenes De Tuluá Se beneficien De todo lo que ofrece El club de baloncesto El club guerreros Tuluá Nace como una propuesta Que se hace Desde el año anterior 2018 Que responde A la necesidad De crear un espacio Crear un club Que lidere Procesos formativos De baloncesto En el municipio Que se encargue De masificar La disciplina De llevarla A diferentes espacios Del municipio Colegios Diferentes canchas Donde nosotros Podamos hacer La práctica Del deporte Y poderlo masificar Para que los niños Que en estos momentos De pronto Quieren hacerlo Pero de pronto No han tenido El espacio Una anterior La oportunidad Lo puedan hacer El proceso Y crecimiento Del club Marcha de buena manera Y están a la espera Si pueden participar En un futuro En la liga Vallecaucana Bueno En estos momentos Ya la documentación Del club Como tal Está en revisión Ya la liga Está a la espera De que se entreguen Los documentos Ya revisados Por parte del instituto Y después de ese paso Ya nos otorgarían El reconocimiento deportivo Y ya Formaríamos oficialmente Parte de la liga Vallecaucana Baloncesto El entrenador Busca dejar el baloncesto De Tuluá Por lo alto Y a la misma vez Que el pueblo tulueño Reconozca el trabajo Y el talento Del club Guerreros Tuluá Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Ahora Practicar el fútbol Ya no es problema Porque ya está Morumbí Canchas sintéticas Profesionales Visítanos en el Corregimiento de Nariño Vía principal Número veintiuno Noventa y seis Diagonal Alparador Nariño Canchas sintéticas Morumbí Reservas Al tres diecisiete Cinco sesenta y nueve Dieciocho noventa y seis Y tres dieciséis Dos cuarenta y ocho Setenta y uno Crecimiento para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido y seguro En triple W punto Cámara Tuluá punto ORG Fecha límite treinta y uno De marzo Cámara de comercio De Uruguay Por una región En una sola dirección En Hermes Car Contamos con flota propia De auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe De veinticinco Cero nueve Seventa y tres Celular Tres dieciséis De noventa y ocho Seventa y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Supergiro Tú por Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? No importa la hora Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? Ciento cincuenta Por rapidez En seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro El giro que quiera A nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Gracias por seguir con nosotros El escritor Omar Ortiz Presentará el próximo miércoles Su nuevo libro El diario de seres anónimos Traducido al idioma francés Con el que el tulueño Expande sus horizontes literarios A nivel internacional Yves Monín Es un escritor francés Amigo personal del tulueño Omar Ortiz Quien se interesó En traducir sus poemas En esta lengua Conocida como La mejor para hablar De los sentimientos En el 2015 Por esos motivos Por esos motivos Y porque se casó Con una colombiana Es muy cercana Es muy cercano a nuestro país Y es muy cercano A Palenque San Basilio Él tiene una investigación En Palenque Muy seria Ya tiene un libro Con una profesora De la Universidad Haberiana sobre el tema Y estuve en Cali En el invitado Por la Universidad Del Valle Cuando vino a Cali Nos conocimos Después yo fui a París Y cuando se hizo La presentación allá Del diario Él me dijo Omar yo quiero traducir Unos seis poemas Porque a ese evento Van a ir franceses Y quiero que ellos Gocen A cabalidad Los textos La traducción De su libro Es una oportunidad Más de internacionalizar La literatura De este tulueño Reconocido ya Por otras publicaciones Como la revista Luna Nueva A mí me han traducido Para revistas Hay una revista En Francia Que se llama Vericuetos A mí me han traducido También Para el portugués Tanto en Brasil Como en Portugal Y me han traducido Algunos textos Al inglés Pero salían En publicaciones Periódicas Es la primera vez Que un libro completo Es traducido Y bueno Y muy halagado Muy contento Que sea precisamente Un libro Que es publicado Por una editorial Parisina La obra es una recopilación De historias bonitas Inspiradas en Tuluá El día de los seis alumnos Son personajes Pequeñas historias De personajes Muchos de ellos Tulueños Dado que Mi vida Como trabajador De la palabra Poética Se ha circunscrito Más que todo A Tuluá Entonces Tuluá Permea Definitivamente Pues lo que hago Lo que hago En poesía Entonces todas Estas Viñetas De Seres Que no Hacen la historia Con H mayúscula Sino como la hacemos Todos Con H minúscula En la cotidianidad Trabajando No solamente Por nosotros Sino por Crear Un país Mejor Unos Seres Anónimos La presentación Oficial De esta obra Bilingüe Será el próximo Miércoles En la Biblioteca Pública Municipal A partir de las Siete de la noche En CNS Noticias Hacemos un paréntesis Informativo Para saludar En el día De su cumpleaños A nuestro director De ventas Ramiro Ospina Hoy desde CNS Noticias Celebramos y felicitamos A nuestro amigo Y compañero José Ramiro Ospina González Director comercial De CNS Teluro Producciones Al que le decimos Gracias Por traer siempre Su emprendimiento Y actitud positiva Por dar lo mejor De sí mismo Por su casa CNS Por apoyar En los momentos grises Donde el sol Demora en salir Mil gracias Por dedicarse Día a día A su oficio Con amor paternal Desde el cielo Su madre Con una sonrisa En el rostro Envía lluvia Y bendiciones Y en la tierra Su esposa Luz Estela Puertas Sus hijos Joan y Eric Y por supuesto Su familia CNS Le desea Feliz cumpleaños Continuando con más información La gobernación Abre las inscripciones Para que todos los municipios Hagan parte del programa Pueblos Mágicos Pueblos Mágicos Una iniciativa mexicana Que se implementará En el Valle del Cauca Abre sus inscripciones Para que inicialmente Dos municipios Del departamento Accedan al proyecto Es un programa Que busca Que los municipios Se embellezcan Que los municipios Mejoren En términos de Conceptualización En términos de Infraestructura En términos De percepción Y de visibilidad Esta iniciativa Busca promover La conservación Y la sostenibilidad Del patrimonio cultural A través de intervenciones Integrales En el espacio público Y sus fachadas Así como Estrategias y acciones De identificación Valoración Protección Recuperación Y divulgación Del patrimonio De la ciudad Dentro de los términos De referencia Pues se está pidiendo Una información Se está pidiendo Una contrapartida Al 20% De la inversión total Pero bueno Hemos estado Haciendo algunos Sondeos Y creemos que La respuesta Va a ser muy importante Esto es una metodología Que la hemos replicado Y hemos estado En conversaciones Con México Con este proyecto El gobierno departamental Busca hacer del turismo Una actividad Que contribuya Al desarrollo económico De la región Elevando los niveles De bienestar Del turista Incrementando Las fuentes De empleo Al mismo tiempo Que se fortalece El aprovechamiento Sostenible De los recursos Y atractivos Naturales Y culturales Se abre El galardón De las mujeres Vallecaucanas En reconocimiento A las iniciativas De valiosas mujeres En el territorio Se acerca Se acerca a una fecha Se acerca a una fecha Muy importante Para el gobierno De la médica De Lan Francisca Toro Con la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Este 22 de marzo Fecha en la que Se entregará El galardón De la mujer Vallecaucana A cinco lideresas Que luchan Por elevar Los niveles De participación Femenina Y la construcción De la sociedad En la región En este caso Reconocer mujeres Que se han reconocido En diferentes ámbitos Como es el cultural El científico El económico El político El social Y es muy importante Para nosotros Que nos acompañen Y poder reconocer Ese trabajo De todas esas mujeres En los diferentes territorios Las galardonadas Se encuentran Entre 50 iniciativas Desarrolladas por mujeres En los diferentes municipios Este año Pues es más especial Que todos los años anteriores Porque es el último galardón De este periodo de gobierno Le estamos entregando el corazón Y esperamos De que las mujeres Que nos acompañen Y las mujeres Que se han postulado Pues realmente Puedan reconocerse Y podamos llevar Todo ese trabajo Tan importante Que han hecho Desde sus territorios Pues a todas las mujeres Y todas las personas Del Valle del Cauca El acto de entrega Del galardón De la mujer vallecaucana Se realizará En el Teatro Estudio De Telepacífico Con transmisión Por el Canal Regional A partir de las 3.30 De la tarde Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde que ahora Nos puede ver A través de la página web www.cnctuluá.tv Más información 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 www.tv Ahora sí, te llegó la hora de viajar A San Andrés, Cataquena o Santa Marta Con Gane Arma tu combo y elige tu viaje Juega el combo ya